¿Ya está? Bueno, pues vamos a comenzar con una oración, esto está conectado, vamos a comenzar con una oración, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía tu espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has instituido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu, saboreemos las cosas rectas y gocemos de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, asiento de la sabiduría, San Agustín. Bueno, comenzamos después de haber estado estos días anteriores introduciendo a los estudios bíblicos y haber explicado el primer día la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia y en la vida de cada cristiano, ¿no?, que es una importancia capital, basta ver en los sacramentos, pues todo sacramento tiene dos partes, una primera parte que es la palabra y una que explica, la que Dios revela, el sentido del misterio, sacramento se significa misterio, el significado del misterio, y una segunda parte en que se celebra el misterio. Si Dios no nos hubiera revelado sus misterios, no entenderíamos nada, ¿no?, se ha adaptado, por eso, claro, la palabra tiene una gran trascendencia. Hemos estado viendo cómo en la historia de la Iglesia del último, del siglo anterior, han sido, y de este siglo también, el siglo XXI han sido muy constantes, muy frecuentes, las intervenciones del magisterio para explicar esta trascendencia, ¿no? Concretamente, pues, desde finales del siglo XIX, León XIII, que publicó una encíclica sobre los estudios bíblicos que se llamara Providentísimos Deus. A continuación, Benedicto XV, que es el Papa que sigue a Pío X, a Pío X, pues, también publicó otra encíclica sobre el Espíritu Santo, Divino Aflante Espíritu. Bueno, este es Pío XII, Divino Aflante Espíritu. Luego, también Pío XII, la Humana Generis, donde habla mucho de cómo entender las afirmaciones que vienen en la Sagrada Escritura. He dicho, Benedicto XV, también tiene otra encíclica. Luego, Juan Pablo II interviene también para recordar la importancia de los estudios bíblicos después del Vaticano II, que uno de los dos documentos claves, el de la liturgia y el de la Dei Verbum, Dei, de Dios, Verbum, la palabra de Dios, pues, también ha estado hablando del papel fundamental. Es uno de esos documentos claves. Luego, Benedicto XVI quiso que se hiciera un sínodo de obispos, que es una institución que promovió Pablo VI al acabar el concilio. Bueno, pues, esta experiencia sinodal que hemos tenido durante estos años del concilio, entre el día de la maternidad de la Virgen, que era el día 11 de octubre, hasta el día de la Inmaculada, de tres años después, después de estos tres años intensos, vamos a prolongarlo con esta institución del sínodo, que cada X años, cada cuatro años en principio, tratan un tema. Entonces, Benedicto quiso tratar esto. ¿Por qué? Porque Benedicto, que era muy consciente de toda esta preocupación de los papas anteriores, de León XIII en la Providentissimus, de Benedicto XV en la Divino Aflante Espíritus, Espíritus, Divino Aflante Espíritus, con la influencia del Espíritu Santo, Espíritus Parácritus, luego la Humanae Generis, la Dei Verbum del Vaticano II, todo esto reflejaba una preocupación, y es que durante esos años se había extendido en la Iglesia, había entrado todo ese racionalismo exegético que mandaba en el mundo protestante, quitando todos, toda sobrenaturalidad en la Biblia. Claro, esto pues era un atentado contra el núcleo, contra la fuente de la revelación, y era una preocupación muy grande, ¿no? Entonces, si uno, pues como decía Benedicto XV, en la Espíritus Parácritus, si uno se olvida del Espíritu Santo, del Espíritu Parácritus, entonces ya lo hemos echado todo a perder, ¿no? Entonces, este sínodo que fue sobre el papel, la presencia de la Palabra de Dios en la Iglesia, y que el Papa sacó a continuación una exhortación apostólica sobre esa cuestión, sobre el papel de la Biblia. Luego, la Pontificia Comisión Bíblica había sacado también otro documento sobre cómo debe ser la interpretación de la Biblia en la Iglesia, si la ha promovido el Espíritu Santo, cómo debe entenderse siempre en esa traditio, porque es la revelación promovida por el Espíritu, y la traditio, la transmisión, la entrega de esa revelación, de ese depósito de la fe. Dice, pues, el momento en que tú olvides eso, y entonces interpretas la Biblia desconectando de todo eso, pues, estás perdido, ¿no? Recordaréis cómo el día pasado estuvimos explicando, pues, que en este documento, novela, que es el documento más acreditado de toda la historia de los hombres, más estudiado, en el que existen más versiones de los idiomas, en las lenguas más variadas, en versiones, pues, que todas ellas, claro, van coincidiendo, todas en una misma fuente, en una misma traditio, en una misma transmisión, en el pueblo de Dios, primero de la antigua alianza y luego de la nueva alianza. Pues, esto lo expresa muy bien este libro, que fue un best-seller de un autor, un periodista ateo, que luego se convirtió, Liz Strobel, o si conocéis, la película del caso de Cristo y el libro del caso de Cristo. Pues, digo, primero el caso de Cristo, y luego hizo, se hizo una película, que está muy bien hecha, si alguien tiene interés, que me lo pida, y le mando por WeTransfer, la película y el libro, ¿no? El libro es mucho más, claro, mucho más injundioso, pero una propedéctica buena, para afrontar la lectura de ese libro, que es formidable, es una, el caso de Cristo es un señor, que es ateo, que van un día con su hija, tienen una hija, él y su mujer, son educados y vividos en el más, con el ateísmo, con el mayor pedigrino que puede haber, entonces, y casados en ese ateísmo, y con el compromiso de ateísmo, y de tal cual. Y entonces, un día, en un restaurante, estaban tomando unas prisas con su hija, una muchacha de unos diez años, por ahí, pues, la niña le pide un dólar, al padre, para echar en la maquinita, y sacar una bolita de estas de chicle, de bolita redonda, y la niña se traga la bolita, y no se la traga bien, y entonces, se le obstruye, en la respiración, y empieza a ahogarse, entonces ellos intentan sacarle la bola, y ya llega un momento en que piden ayuda, y había, providencialmente, presente esa noche, pues una enfermera, que, afroamericana, que estaba cenando allí con su esposo, llegó, agarró la niña, le hizo los movimientos que tenía que hacer, y la niña expulsó, la bolita, y se salvó. Y entonces, el padre, pues va a darle las gracias, y tal, y dice, no, no me las dé a mí, déselas a Dios, porque no íbamos a venir a cenar, esta noche aquí, y yo no sabía por qué tenía que venir a cenar aquí, pero el señor, me hizo ver, que, tenía que venir a tomarme la pizza aquí, y entonces, este se rió, bueno, tal como era la que le había salvado la vida a su hija, no le iba a echar el sermón ateo, sino que, tuvo que tragárselo, ¿no? Y bueno, y tal se rió, ¿no? Pero, la mujer, que era más receptiva, se queda con la copla, ella le dijo que trabajaba en el hospital X, y entonces fue al hospital, queriendo hablar, con esta señora, esta señora que era evangélica, pues, empieza, se empiezan a hacer amigas, la lleva, a una comunidad, a la subcomunidad evangélica, y la otra empieza a acercarse a la fe, ante, el horror, del marido, que ve que está cayendo su mujer, en una terrible secta, que es la iglesia, cristiana, y que esto es terrible, entonces, el que quiere mucho a su mujer, y no quiere que le pase ese mal tan tremendo, lo que hace es decir, el que era periodista del Gerald Tribune, pues, dice, voy a hacer, periodista de investigación, voy a hacer una investigación, sobre el caso de Cristo, para demostrar, que esto es una patraña, y que esto se lo creen los ignorantes católicos, y evangélicos, pero que esto, una persona, un poco razonable, no tiene que creérselo, claro, el que empieza a investigar, va a los mejores arqueólogos, a los mejores, va a los antropólogos, va a los mejores, especialistas en, en documentos, en, bueno, y cada vez, el tío, todos, van encontrando, que es lo más acreditado, que existe científicamente, en toda la historia de la humanidad, entonces, al final, acaba convirtiéndose, bueno, el hombre acaba convirtiéndose, y acaba publicando el caso de Cristo, y luego grabaron la película, muy bien hecha, muy pedagógica, y tal, y haciendo ver, pues esto, por eso creo que es un documento, de un interés muy grande, para los estudios bíblicos, porque, muestra, que quizá, pues lo más acreditado, que hay en toda la historia de la humanidad, es la Sagrada Escritura, es la Biblia, es el libro más leído, más trabajado, más, con más intentos de desacreditarlo, y que nunca se ha podido, desacreditar, bueno, estuvimos viendo el último día, y estoy haciendo una recapitulación, todo el tema de, la inspiración bíblica, es el Espíritu Santo, el que ha revelado, a través de obras y palabras, no lo olvidemos, hechos, y palabras, por parte de Dios, que interviene, y también que envía a sus profetas, a través de esos acontecimientos, y a través de esas palabras, de sus enviados, de los profetas, Dios se va comunicando con los hombres, como dije el día, el día pasado, Dios nunca, habla con los hombres directamente, salvo en tres ocasiones, después de la ruptura del pecado original, no, no se comunica, para no forzar, y para no, entonces, sólo cuando empieza su hijo, el ministerio público, en el bautismo de Juan, este es mi hijo, segundo, cuando en el tabor, Elías, los profetas, y Moisés, la Torah, dan testimonio de Jesús, que eso era todo el Antiguo Testamento, porque los ketubin, o sea, los libros sapienciales, los escritos, son como un resumen, de las enseñanzas, que Dios, ha transmitido, a su pueblo, a través, de los libros históricos, de la Torah, de Moisés, y de los, Nabiín, de los profetas, por tanto, estaban ahí dando testimonio, todo el Antiguo Testamento, y entonces, Dios Padre, se suma, en medio de ese clima, de la nube, la nube, es el Espíritu Santo, siempre, nube en forma, que protege del sol, en el desierto, nube que les ilumina, por la noche, en el desierto, en el largo éxodo, de 40 años, que tuvieron que pasar, hasta que murió, toda la generación, que había salido, de Egipto, porque no eran merecedores, de entrar en la tierra prometida, y entraron ya sus hijos, solo dos, Caleb, y Josué, que fueron fieles, ellos, entraron, todos los demás, Moisés incluido, el amigo de Dios, murieron, antes de entrar, en la tierra prometida, bueno, pues, en ese clima, el Espíritu, que es el que, ha hablado, en la revelación, es el que, se ha encargado, de que se transmita, fielmente, y esa paz, es abrumador, la cantidad de testimonios, de códices, de tal, y cada vez que hay un nuevo, lo encuentran algo nuevo, lo concuerda, con todo lo que se tenía anterior, y va matizando, y va ayudando a profundizar, cuando fueron los, los hallazgos, del mar muerto, allí en Qumran, esa comunidad, de una rama, del judaísmo, los esenios, que no querían tener, nada que ver, con el paganismo, del imperio romano, se habían ido, a vivir aparte, allí en el, una vida eremítica, en el, en Qumran, y entonces, cuando ya, llegó la invasión, del imperio romano, destruirlo todo, ellos guardaron, en las cuevas, lo mejor, de su biblioteca, de su documento, de sus papiros, sus pergaminos, sobre todo, que es lo que más se conserva, y, y ya desaparecieron, y huyeron de allí, no, y no se encontró, hasta los años 1950, un pastor de cabra, se había perdido una cabra, andaba, tirando piedras, por las cuevas aquellas, y que, que estaban, prácticamente inaccesibles, y oyó, que una piedra, golpeaba, una vasija, y dijo, a ver, qué es esto, y subió, se encontró, y ella, pues, en fin, se vendió, él vendió, esos papiros, por cuatro perras, y un sabio, de estos investigadores, se encontró eso, en un, en un, en el rastro, y de allí, de, de, de Jerusalén, y preguntó, y esto, quién lo ha traído, y averiguaron con el tío, fueron al sitio, empezaron a investigarlo, y ha sido impresionante, la cantidad de cosas bonitas, que, que se han, en descubierto, con motivo, de esos hallazgos, del cumbrado, bueno, el espíritu, que es el que se encarga, en ese espíritu, en ese espíritu, en esa traditio, de, el pueblo de Dios, en el antiguo alianza, y en la nueva alianza, el nuevo testamento, en esa traditio, siempre, tutelada por los pastores, por los maestros, en la iglesia, que tienen ese carisma, ¿no?, del espíritu santo, es donde hay que, estudiar, la Sagrada Escritura, hay que, no perder de vista, que, es el espíritu, el que va hablando, para, revelar, ¿no?, la voluntad del padre, habla en plenitud, ya, en la misma encarnación, del verbo, que es, la totalidad, de la palabra de Dios, ¿no?, y, ese espíritu, pues, es el que, hemos de invocar, y hemos de tener, siempre presente, y que actúa, en el magisterio, pues, para, interpretar, adecuadamente, y, como, se ha de, explicamos al final, de la clase anterior, y quiero, un poquito, abundar en ello, porque, lo vimos demasiado, deprisa, que, como, como, entender las palabras, de la Sagrada Escritura, pues, hay que entenderlas, primero, atendiendo, a, que es el espíritu santo, el autor principal, esto, esto quiere decir, que el espíritu santo, ha ido dictando, al oído, al, no, el espíritu santo, ha ido moviendo, primero, la transmisión, primero, que, la revelación, en la antigua alianza, luego, con Cristo, que se, las tradiciones orales, lo transmitieran fielmente, que la comunidad, el pueblo de Dios, lo custodiara, y por eso, esa misma comunidad, es la que dice, esto es un apócrifo, esto no es, canónico, canónico significa, no pertenece, al depósito de la fe, y, bueno, pues, como es el espíritu, el que está en el origen, y dentro, es el espíritu, el que se va revelando, va mostrando, la revelación del padre, de una manera progresiva, porque se empieza, poco a poco, esto es como una escalera, lo más importante, es llegar al último peldaño, que es Cristo, pero eso no significa, que el primer peldaño, no sea importante, porque si no subes el primero, nunca llegarás al último, y así, pues, por ejemplo, para entenderlo, la moral evangélica, la moral evangélica, es la plenitud, de la revelación, de ese software, Dios que ha creado el mundo, nos revela, para qué hemos sido creados, para vivir como él, amarás, a Dios, y al propio, entonces, pues, eso se revela, máximamente, en Cristo, la moral evangélica, pero antes, ha ido poco a poco, y entonces, hay que entender, toda esa revelación, de la moral divina, pues, en su conjunto, si tú agarras, pues, la crueldad, por ejemplo, con que se comportaban los judíos, pues, en los tiempos de, en el siglo X, como David, pues, oye, mataba a todo el que pillaba por delante, pues, porque, y lo pensaba que era buenísimo, y, bueno, pues, cuando uno, va viendo que Dios los va educando poco a poco, cuestión del matrimonio, pues, al principio Dios, no les dice de golpe, no, la poligamia no, si les dice de entrada, la infidelidad, no, el adulterio, habría que, ver como, cerrar la puerta esa, para que no nos entre, el, en la turbulencia, bueno, mira a ver, a ver si se puede cerrar algo ahí arriba, total, que, Dios va poco a poco, va poco a poco, no lo hace de golpe, y, 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 y va pues, y por eso Jesús decía, se os ha dicho, no robarás, yo os digo que el que utiliza mal los bienes y tal, ya está robando, se os ha dicho, no adulterará, yo os digo que el que mira a una mujer, lastivamente, ya adulteró en su corazón, se os ha dicho, y así va, poco a poco, pues, revelando, en esa, por eso, es importantísimo, sabiendo que es el Espíritu Santo, el que, el autor, el que, el que habló por los profetas, pues, atender a la unidad de toda la Biblia, no puedes sacar de su contexto, un, no, tienes que atender, a la unidad, luego, hay que leer la Sagrada Escritura, segundo punto, verdad, de interpretación, de ese egético, cuando se tiene fe, en que el autor es el Espíritu Santo, hay que leerla dentro de la tradición viva, de donde ha salido, y esa tradición que ha custodiado y transmitido, la, y transmitido, pues, todo ese depósito de la fe, esto es insufrible. El depósito de la fe, ese es un segundo punto, y luego, la, dice la Iglesia, tercer punto, la analogía de la fe, ¿qué significa la analogía de la fe? que hay una cohesión, entre las verdades reveladas, entonces, hay que ir, pues, y sabiendo, además, pues, que, que, el Señor va, mostrando las cosas, en distintos contextos culturales, por eso, hablábamos, el último día, de los sentidos, de la Sagrada Escritura, decíamos, el sentido, literal, sentido literal, ese sentido literal, significa, tratar de averiguar, qué ha querido decir, el autor sagrado, porque el Espíritu Santo, ha utilizado a ese autor sagrado, para transmitir algo, y la medida en que tú lo entiendas, pues tú vas a saber qué significa ese sentido literal, y en eso siempre se habla de que hay que tener en cuenta los llamados géneros literarios, que son los géneros literarios, que son los géneros literarios, el modo de comunicarse, de expresarse, el autor, dentro de un contexto social, de una forma colectiva de pensar, de sentir, de expresarse, en función de una civilización, de un ambiente, es, en ese sentido, pues es paradigmático, por ejemplo, los textos de San Pablo, en relación a la mujer, San Pablo, no va, está dentro de un contexto cultural, él no va a cuestionar, o por ejemplo, cuando habla de la esclavitud, él no cuestiona, la ilegitimidad de la esclavitud, en lo que plantea es que, que, le dice, en esa carta a Filemón, que tienes que, ver a, a este hermano, ahora como un hermano, y por tanto, si, lo habrías castigado, ahora no lo castigues, porque, se ha arrepentido, de lo que hizo, de que se escapó, pues, oye, trátalo, pues, como un hermano, es decir, es, subir a otro plano, con el tema del modo de comportarse, y si miráis, por ejemplo, la primera carta a Corintios, creo que es el capítulo 9, pues, Pablo va hablando, de, de, de una serie de, de, de abusos, que se estaban produciendo, en la comunidad cristiana, y entre ellos, en el capítulo 9, habla de, ciertas salidas de tono, de algunas mujeres, en el, contexto, en el contexto, en las celebraciones litúrgicas, entonces, Pablo, no va, a cuestionar, que si el machismo, o no machismo, que si, no, no, lo que hace es, elevarlo al orden sobrenatural, para que, se, para que, elevándolo al orden sobrenatural, se vea, la relación del hombre y la mujer, como la de Cristo y la iglesia, es decir, en otro, en otro plano, Cristo se ha entregado, hasta la muerte, por su esposa, así el varón, tiene que entregarse, por su mujer, la mujer, la iglesia, acepta a Cristo, así la mujer, pues tiene que, aceptar, como decimos, cuando, en el rito de las bodas, yo te acepto, como cónyuge, y me entrego a ti, él va, no entra, en el contexto, y por tanto, eso quiere decir, que nosotros, los cristianos, porque creemos, en la enseñanza, de Pablo, aceptamos el machismo, de ninguna manera, lo que tenemos, es que saber entender, que Pablo está hablando, en un contexto machista, y que por tanto, lo que hay de machismo, ahí eso, no forma parte, del mensaje revelado, hay unos géneros literarios, unas intenciones, en el autor, un modo de hacer, está haciendo, un libro de historia, no, en determinado, no, narran unos acontecimientos, por ejemplo, el relato, del Génesis, es un libro, de historia, que uno diga, es que fue en seis días, la creación, y tal, no, no está hablando de eso, está empleando, la misma metodología, que han empleado, las culturas védicas, las culturas, antiguas, que es un lenguaje, mítico, un lenguaje simbólico, pero para transmitir, un contenido veritativo, en este caso, es dentro, de una tradición, sacerdotal, que quiere subrayar, la importancia, del sábado, que si es importante, lo que Dios hace, los seis días primeros, también es muy importante, descanso, y los judíos, que no descansaban, ni hartos de whisky, porque, claro, la pela es la pela, ¿no? les enseñan, les enseñan, que hay que dedicar, un tiempo, a cultivarse, o sea, es muy importante, para interpretar, saber, cuál es el sentido, literal, del texto, cuál es el género, literario, empleado, en cada, en cada ocasión, no es lo mismo, el cantar, de los cantares, que es una, un lenguaje, completamente, simbólico, alególico, que está expresando, el canto del amado, y de la amada, está expresando, se oye por atrás, está expresando, pues, ese canto, que es, de Dios, con cada uno, de nosotros, y que nos explica, cómo nos quiere, y que nos explica, por qué hay muchas veces, que Dios va a nuestro encuentro, y nosotros no estamos preparados, y perdemos la oportunidad, y luego nosotros, queremos buscarlo, y ya no lo encontramos, y va, o sea, va explicando muchas cosas, va explicando, cómo nos quiere, y siempre digo, que cuando estemos, un poquito, de bajón, que hay que agarrarse, el cantar, de los cantares, porque te pega un subidón, que es tremendo, porque ves, cómo nos quiere el Señor, claro, no es lo mismo, el cantar de los cantares, que, pues, un libro, pues, el libro de las crónicas, en que trata, de transmitir, lo que ha sido la historia, de la monarquía, y cómo, pues, al alejarse de Yahvé, pues, aquello ha sido un desastre, y tal y cual, y va transmitiendo, una serie de cosas, en función del culto, se ha descuidado el culto, y entonces, a Yahvé, y entonces, las desgracias, que eso les acarrea, son géneros literarios diferentes, por eso, hay que, se suele estudiar, todo eso, porque es importante, lo importante, no es que, a ver, lo que los autores antiguos, con una mentalidad oriental, han querido significar, no se va a determinar, solo como hace y pasa, con estos, esejetas, racionalistas, con las leyes, de la gramática, o de la filología, tampoco se va a determinar, solo por el contexto, histórico del discurso, sino que hay que, trasladarse, a esos momentos, remotos, esos siglos remotos, para discernir, que género literario, está ampliando el autor, en cada ocasión, y que, y que es lo que, ha querido transmitir, y eso siempre, pues, dentro de, si sabemos, que eso se ha promovido, por el espíritu, y el espíritu, lo ha, lo ha custodiado, pues, lo primero que tenemos que hacer, es acudir, a la fuente, a la otra fuente, de la revelación, que es la tradición viva, de la iglesia, ¿cómo han entendido, los padres de la iglesia, estos textos? Ah, amigo, ahí, el momento, en que tú desconectas, y acabas, como dijo Lutero, en la sola escritura, solo la escritura, interpretar a cada uno, a su antojo, pierdes la palabra de Dios, se desvanece, y acabas cayendo, claro, al perder ese sentido de unidad, que es el espíritu santo, por eso lo tienes que respetar, y tal, pues acaban, agarran un texto, lo desconectan, del resto de la biblia, y dicen, no bonito, eso no se puede hacer, porque es que, si tú sabes, que el autor principal, es el espíritu santo, tú no puedes, desoír, al espíritu, porque el espíritu, ha aclarado, un tiempo después, o al llegar Jesucristo, que esto se ha de entender, de esta manera, él decía, Jesús, yo no he venido a abolir la ley, la Torah, ni los David, sino a llevarlos a su plenitud, a su cumplimiento, claro, esto pues, bien, el sentido literal, es el más, el sentido claro, pero luego hay un sentido espiritual, que tiene tres, tres modalidades, sentido espiritual alegórico, que son textos del Antiguo Testamento, que son un signo, del Nuevo Testamento, un ejemplo típico, es el pasaje del libro de los números, de las picaduras de las serpientes, habían pecado contra Yahvé, se habían revelado, y pasaron, en ese momento, por una zona, en que había un montón de serpientes, empezaron a morir como chinches, y entonces, pues, el Señor le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce, y levántala, y los que la miren, se curará, para que la gente entendiera, que la consecuencia de su pecado, que era esas picaduras, ese sufrimiento, en Cristo, se revertía, se transformaba, en algo positivo, y por eso la Iglesia, pues, por ejemplo, uno de los signos, de la autoridad episcopal, es, el báculo, que tiene una serpiente, son, el anillo de esposo de la Iglesia, la cruz pectoral, Cristo, el poder, de los obispos, que es la palabra de Dios, por eso los apóstoles, cuando vieron que empezaban a descuidar, la palabra de Dios, dijeron, no, hay que, tienen que empezar a funcionar, los diáconos, nosotros no podemos dedicarnos aquí, a repartir las comidas, a las, a las personas, y tal, no, esto tienen que hacer los diáconos, nosotros tenemos que dedicarnos, a la oración, y a la palabra, porque es lo que tenemos que custodiar, por eso se les pone la mitra, y luego está el báculo, el poder que Dios ha dado a su Iglesia, contra la serpiente, bueno, pues, ese pasaje del libro de los números, tiene un significado alegórico, referido a Cristo, el paso del mar rojo, tiene un significado literal, que es el paso del mar rojo, pero luego tiene un significado alegórico, que es el bautismo, que es el misterio pascual, como Cristo muriendo y resucitando, y se atraviesa, a través de ese agua, ese lavado, y luego en el bautismo, nos incorporamos a Cristo, a su misterio pascual, y así tantísimos pasajes, que además del sentido literal del pasaje, tiene un sentido alegórico, otro de los sentidos espirituales posibles, es el sentido moral, esto tiene, es un acontecimiento, que estaba luchando, Josué, con los amalecitas, en el desierto, pasaron por el territorio de Amalek, y lucharon, y entonces subieron al monte, Moisés, con Aarón, su hermano, el sacerdote, y Nun, otro sacerdote, y entonces, veían que cuando Moisés levantaba los brazos y oraba, el pueblo vencía a Amalek, y cuando Moisés se cansaba, le daban palos por todos lados, y entonces, los sacerdotes, Aarón y Nun, sentaron a Moisés en una piedra, le agarraron los brazos, y no pararon de que los tuvieran alto, hasta que no, venció Josué a los amalecitas. Ese es el acontecimiento, pero eso tiene una significación moral, también, que es que, hombre, que la importancia de la oración es nuestra lucha contra el enemigo, está diciendo ese pasaje, que, no, eso no lo está diciendo, pero eso es una significación espiritual, moral, que está contenida ahí, y que tenemos que saber captar, yo siempre que recibo en dirección espiritual a alguien, siempre, al acabar, pues agarramos la Biblia, esta Biblia que está, se cayó el otro día, me regalaron una botella, en el hospital de vino, se rompió en la maleta, y se puso, fíjate tú cómo se puso, también los papeles del hospital y tal, cuando fui a ver al médico, y yo, mire, que no soy alcohólico, que es que se me ha caído la botella, y se han manchado los, no se preocupe, me dijo, y tal, pero claro, bueno, pues siempre agarramos la palabra, a ver qué nos dice el Señor, entonces la gente abre, y dice, pues sale, no sé qué, pues, tal, pues, fíjate, el otro día con un sacerdote, y abrimos, y sale, cuando Salomón purifica el patio, de las ofrendas, de no sé qué, y me dice el sacerdote, no me lo puedo creer, el significado que tenía para él, ese pasaje, para mí no me decía nada, pero para él era un significado inmenso, porque es que el día anterior, había estado, purificando, por así decirlo espiritualmente, el patio, un patio de una casa, en la que él vive, que es antigua, y que él consideraba, pues, que notaba ahí cosas raras, entonces, pues, y de claro, es que me he quedado atónico, el Señor me confirme, que sí que debía hacer lo que hice, que era orar, para que, pues, esas malas influentes, que me quito a saber por qué, pues, son casas antiguas, que ya ha podido vivir quien sea, pues, se podían haber producido, es decir, el significado moral, y luego, finalmente, el significado anagógico, es decir, cara a los, a los últimos días, lo que es la vida celestial, hay muchos acontecimientos, que son, por así decirlo, una, tienen un significado, anagogé, que remiten, a los acontecimientos finales, a lo que vamos a participar en el cielo, entonces, pues, esto hay que, claro, y cómo aprendemos, bueno, pues, hay que escuchar al Espíritu Santo, pero sobre todo, para aprender a escuchar al Espíritu Santo, hay que escuchar a los padres de la iglesia, por eso, en la liturgia de las horas, la primera, los maitines, ¿no?, que se hace, la primera que, que es la liturgia del oficio lecturas, siempre hay un texto, de la palabra, y un texto, de los padres, que la iglesia está significando que, y muchas veces, el texto de los padres, es una explicación, de la palabra que se ha leído ese día, claro, esto hay que aprender, a, a, a esa, esa significación, ¿no?, bueno, también quería decir, a propósito de, no me habéis preguntado, pero sí, yo lo quería decir, sobre qué ediciones de la Biblia, son de confianza, hay muchas ediciones, y algunas no son, muy recomendables, entonces, hay que tener mucho cuidado, porque, que tengan, sean ediciones, pues, de confianza, acreditadas, tanto desde el punto de vista científico, de, de, que son, lo han trabajado bien, etcétera, ¿no?, la traducción literal, la traducción propia del texto, que han, han recurrido, han contrastado, con las versiones adecuadas, sobre todo, la versión más acreditada, de todas las que hay ahora, es la nebulgata, porque así como San Jerónimo, el otro día celebramos a San Damaso, que fue el que le pidió a San Jerónimo, que tradujera a la lengua vulgar, la Biblia, que estaba en griego, los cristianos utilizaban la sectoallinta, en la versión de los 70, de los hebreos, que en el siglo III a.C., siglo III, siglo II, tradujeron al griego, que era, estaban en una época helenística, había conquistado el mundo, Alejandro Magno, y todo, y todo tenía su prelación, la cultura, la cultura griega, pues traducen, del hebreo, y el arameo, al griego, traducen, y es la versión de los 70, 70 autores, que hicieron una muy buena versión de la Biblia, bueno, pues cuando la iglesia, empieza a usar, la sectoallinta, en el siglo IV, pues, a finales del siglo IV, San Damaso, le pide, a San Jerónimo, que, traduzca la Biblia al latín, que era la lengua que hablaba la gente, para que pudieran alimentarse, de la palabra de Dios, entonces, claro, él, se va a Jerusalén, emplea todos los códices, que habían en la época, todos los, todos los, vamos, que era un tío ocultísimo, con conocimiento de lenguas, impresionante, pero claro, cuando Pablo VI, al acabar el concilio, también pide, que se actualice, la traducción de la Vulgata, y que, como, recurriendo, a todos los códices, actualmente existentes, que son muchos más, de los que pudo utilizar, San Jerónimo, en el siglo IV, muchos más, entonces, claro, se ha hecho una versión, con todos los métodos, sistemas informáticos, y hay que, los traductores, los SGT, pues, se ponen en su ordenador, y tienen, a lo mejor, pues, varias pantallas, pues, pantalla extendida, y ponen, cada una, ponen tres versiones, o tres, sobre esto, y lo van contrastando, y que habrán hecho una, una edición, la Neo-Vulgata, que es impresionante, es impresionante, bueno, pues, esa Neo-Vulgata, pues, hay, de esas versiones, de la Biblia, en el ámbito católico, pues, yo la que recomiendo más, es esta, esta tiene, la última, que ha sacado la conferencia episcopal, la edición oficial, pero, recomiendo, que uno, se la compre, con los, las introducciones, hay una versión, más baratita, que, de pastas tal, pues, esta también tiene una de pastas blandas, van un poco más económica, pero, hay una más baratita, que, quita, para quitarle tamaño, quita las introducciones, y deja una, diez líneas de introducción, esa no, esa está muy bien, pues, para trabajar, con, con gente, con adolescentes, con niños, tal, pero, como Biblia personal, es importante, poder contrastar, porque, además, al haberse hecho, muy recientemente, esta edición, a ver si viene el año 2011, fijaos, hace nueve años, al haberse hecho, muy recientemente, pues, tiene toda la, recoge, todas las investigaciones, y actualiza, es como un, estatus cuestiones, sobre cada tema, sobre cada cuestión, sobre cada, párrafo, sobre cada, ha ido, contando, con, lo mejor, que hay, hasta ahora, por tanto, es una, edición, que si la, anterior, hasta este momento, la edición, de la Biblia de Jerusalén, era lo máximo, aunque tenía, un inconveniente, que es que las, notas a pie de página, que todas las, traducidas, como hay que, ver la Biblia, en el contexto, de la iglesia, pues una Biblia, que no tenga notas a pie de página, no es católica, es protestante, ellos no cuentan, con la tradición, como fuente, de revelación, nosotros sabemos, que, que es, fundamental, porque la misma Biblia, surge de la tradición, del pueblo de Dios, entonces, claro, es el origen, es lo más importante, y, ya digo que, la, la, esa versión, de la Biblia de Jerusalén, es, científicamente, muy buena, es una traducción, muy correcta, pero, las introducciones, en algunos pasajes, está un poquito, afectada, por el, racionalismo, entonces, no en gran medida, pero, sí, en algunas cosas, entonces, pues, como, libro de contraste, no está nada mal, para contrastar, la traducción, para ver, porque, hicieron un trabajo, muy bueno, pero, estos, han asumido, todo eso, y, además, lo han enriquecido, con los estudios posteriores, la versión, que está, que ha hecho, la, 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 una versión, muy científica, del año 75, que, es la de Cantera Iglesias, es una traducción, directamente, del griego, con las versiones, más acreditadas, es muy, tal, pero, bueno, es más, para estudiosos, de Cantera Iglesias, para estudiosos, y luego, que ha sido, ya, pues, claro, los estudios posteriores, sectos de años, de Cantera Iglesias, los posteriores, no los contempla, como es, como es natural, ¿no? Bien, empezamos, por tanto, a, considerar, la, la primera parte, de la Biblia, el Antiguo Testamento, que, como sabéis, consta, de tres apartados, la Torah, los Naviim, y los Ketubim, Torah, es, la ley, propiamente, la Torah, de todos los libros históricos, que es toda la primera parte, pero, los judíos, cuando hablan de la Torah, se refieren a toda la parte histórica, ¿no? Aunque, propiamente, la Torah, es el Pentateuco, que es un libro, que, bueno, mucho, hay gente, que piensa, que es algo, muy especial, dentro de esa revelación, porque, algunos, de esos libros, del Pentateuco, piensan, que, que fue, entre, que bajó Moisés, del monte, del monte, Sinaí, con ellos, bueno, eso no está acreditado, pero, hay algunos, que piensan, que incluso, que es así, por otras cosas posteriores, que sean estudios, que se han ido haciendo, ahora, que hay con los ordenadores, resulta que han ido viendo, en las letras, las consonantes, unas secuencias, que han sido, utilizadas por la Cábala, para el ocultismo, pero, que, se están utilizando, también, para bien, y tal, y que, hay unas secuencias, interesantísimas, donde aparecen, cosas, pues, de, de los, de los momentos actuales, de toda la historia, de la humanidad, pero, bueno, eso es una cuestión, que no, no vamos a entrar en ella, pero, pero sí, decir que, por una parte, la parte, los libros históricos, la Torá, el, luego están, los Nabín, los profetas, que, normalmente, en los, en las, Biblias, suelen aparecer, las Biblias Católicas, suelen aparecer, al final del Antiguo Testamento, y, que tienen, a su vez, dos partes, los profetas mayores, y los profetas menores, que son doce, y hay dos profetas, Elías y Eliseo, grandes profetas, que no fueron escritores, y que ellos, su, 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 su enseñanza, aparece, en el, primer, y segundo libro, de los Reyes, el final del primer libro de los Reyes, es el ciclo del profeta Elías, y el comienzo del segundo libro de los Reyes, es el, es el, ciclo, del profeta Eliseo, discípulo de Elías, los Nabín, de Nabín, que es profeta, y profetas de Yahvé, porque, profetas, era como una casta, religiosa, de, encargados de las cuestiones religiosas, que había en todas las culturas, de aquellos pueblos, y que también, pues, estaba, en los ámbitos, donde se movía, el pueblo de Dios, pero luego estaban los profetas de Yahvé, gente que llamaba Yahvé, y que a veces no pertenecían al grupo, ese grupo de gente, de profetas, no, por ejemplo, Ezequiel, cuando, Nabucodonosor invade, Babilonia, perdón, invade Palestina, que era el rey de Babilonia, pues, en el año 605, tuvo una primera incursión, y se llevó deportados, a un grupo de gente, entre ellos, a jóvenes nobles, de la real, de la, de la casta noble, de los israelitas, de los judíos, del reino de Judá, y entre ellos estaba, Daniel, un muchacho, Daniel con sus compañeros, y de ahí está, el libro de Daniel, segunda incursión, de no le obedecen, se vuelven a rebelar, y entonces, Nabucodonosor, ataca, en el año, 597, y, una segunda deportación, a Babilonia, y ahí fue Ezequiel, Ezequiel, era de casta sacerdota, era sacerdote, pero, compuesta y sin novia, sacerdote, sin templo, claro, y estando, llega a la mayoría de edad, que para los judíos, era los 30 años, por eso Jesús, empieza, su ministerio público, a alcanzar la mayoría de edad, pues, llega a la mayoría de edad, y ya ve, lo llama, a, ser su profeta, un tío que era sacerdote, que no era, el profetismo, y el sacerdote, eran, iban por líneas distintas, ya en Cristo, se juntan, y cada vez, cada cristiano, es rey, profeta y sacerdote, pueblo regio, para que reine Dios en nosotros, y a través de nosotros, el reino de Dios, profeta, para que lo anunciemos, con nuestra palabra, y nuestro ejemplo, y sacerdote, para que consagremos lo que hacemos, rey, profeta, y sacerdote, pues entonces no, entonces, lo llama, de esa, casta, sacerdotal, pues lo llama, a ser su profeta, los profetas de Yahvé, es la tercera parte, del antiguo testamento, la primera parte, los libros históricos, y la segunda parte, son los, ketubin, de ketubs, escrito, es lo que llaman los judíos, los escritos, y nosotros llamamos, libros sapienciales, que son siete, hay un primero, que sería como la vida de Moisés, el hombre que lo pierde todo por Yahvé, por ser fiel a Yahvé, y que es atacado por el enemigo, que es el libro de Job, Salomón, están, los, los libros, que atribuidos a Salomón, el libro de los proverbios, el libro, de, del, Kohelet, Kohelet, es una palabra hebrea, que significa, predicador en la asamblea, que es Salomón, que tenía, el que instruía al pueblo, luego, pues el libro, de, de la sabiduría, que, pues, es también, otro de los libros, pues, impresionantes, ¿no? de, y, antes, del de la sabiduría, el Cantar de los Cantares, Cantar de los Cantares, luego, está, un libro insólito, dentro, ya llevamos, uno, y cuatro, cinco, nos quedan dos, un libro insólito, que es el libro atribuido a David, aunque no solo es de David, y que es, no hay nada como eso, nunca en toda la historia de la humanidad, un libro que enseña a orar, a hablar con Dios, porque todas las culturas, lo que decían era, que a los dioses hay que tenerlos, lo más lejos posible, los dioses son unos seres muy malos, los demonios, claro, son superiores a nosotros, y hay que tenerlos aplacados, y tenerlos tranquilitos, y, y conjurarlos, entonces, en cambio, el Dios de Israel, es un Dios bueno, dice, ya ves, bueno, cuando nosotros leemos en la Biblia, llega el Salmo, porque Dios, el Señor, es bueno, y misericordioso, lo leemos, todos, el Señor es bueno, y misericordioso, y lo leemos como si fuera la cosa más normal del mundo, eso es el mensaje más novedoso, y más insólito, de toda la historia de la humanidad, porque no ha habido nunca, ningún Dios bueno y misericordioso, nunca, como eran los dioses de los griegos, los señores que estaban todo el día maquinando, hacer faenas a los hombres, como eran los dioses de los sumerios, más malos que el malamén, que crean a los hombres para hacer el trabajo sucio, y luego, como hacían mucho ruido los hombres, deciden matarlos, exterminarlos con el diluvio, esta es la mitificación que sacan los sumerios, como eran los dioses de los egipcios, Iris, Osiris, Horus, la gente va a todo el mundo, con su ojo de Horus en la mano de Fátima, o en estas pulseritas y tal, que es una deidad, o una deidad, un demonio malísimo, pues todos totalmente inícuos, como eran los dioses de los pueblos asiáticos, Vishnu, Shiva, Cali, para salir corriendo, o sea, tú ves los templos, y claro, la gente, no creas tú que va allí para hablar con Dios, y sentirse muy querido, no, no, va a echar una monedita, decir, déjanos en par, tú en tu sitio, cada uno en su casa, y Dios es la de todos, no, o sea, déjanos tranquilos, ¿cómo estamos de hora? ¿Es la hora ya? Bueno, pues vamos a ir acabando, entonces, este, pues eso, los, el libro de los Salmos, y finalmente, el libro del Eclesiástico, el libro, también llamado Sirácide, porque es el hijo de Jesús, Ben Sirá, entonces, pues hemos visto, los Navín, los Ketubín, son siete, y luego, los libros históricos, entonces, reservamos para la próxima semana, el hacer una presentación, y ya empezar con el Génesis, ya, que el Génesis de todos los, los libros que vamos a ir viendo, quizás el que nos ocupe más espacio, porque, es el libro de las promesas, y tiene, una gran relevancia, y además, ha sido muy estudiado, y hay que decir, unas pocas de cosas, pues aquí lo dejamos, te damos gracias, Onipotente Dios, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, y al Ajo, y al Espíritu Santo, por los siglos, lo dijo, Gracias.